Que hayáis elegido este pueblo para pasar este día, que ya es el preludio del Puente de la Inmaculada que lo tenemos aquí. Deciros que de la Delegación de Turismo, pues, nos hemos afanado en organizar todas las actividades en las que hoy vais a tener la oportunidad. Marchena hoy ha acogido en torno a 360 turistas que han venido de diferentes localidades a conocer nuestro municipio. Como es común en estas fechas, el Ayuntamiento de Marchena y en concreto el Área de Turismo organiza una serie de visitas turísticas para dar a conocer nuestro municipio. Este año y con el 350 aniversario de la muerte de Zurbarán, los tours se han centrado en la figura del pintor extremeño y en reivindicar el tesoro escondido que tiene Marchena, los nueve lienzos que guarda la Sacristía de la Parroquia de San Juan. Es un tesoro aún muy desconocido. Entonces, yo creo que la actividad y el programa, la acción cultural que estamos haciendo, va a ser muy importante porque a partir de ahora creo que muchas personas, foráneos, incluso los marcheneros, se están dando cuenta de la importancia que puede tener Marchena a raíz de esta joya que tenemos aquí. Tenemos otros muchos tesoros, obras de arte muchísimas en San Juan. Sabemos que es la iglesia que tiene más obras de arte de la provincia en una sola iglesia, pero es que el que tengamos nueve zurbaranes en una iglesia de una localidad, de la campiña sevillana, eso es desconocido por muchísimas personas y yo creo que ha sido un referente importante. Los visitantes han venido desde muchas localidades, desde Carmona o incluso Tenerife. Hay seis autobuses que proceden de pueblos de la provincia, tenemos además uno de la Rambla de Córdoba y además particulares que se están sumando a los distintos grupos organizados, de Sevilla, dos hermanas, Alcalá de Guadaira, incluso algunas personas visitantes que no se esperaban esto hoy, han estado aquí de Tenerife y también van a acompañar a los grupos. El perfil del visitante, pues en estas fechas cuando hacemos este tipo de promociones es de 60 a 70 años, son personas de un nivel económico medio y de los pueblos de la provincia, que al igual que cuando salimos de aquí a otros pueblos, pues con intenciones de conocer lo máximo de nuestro patrimonio. Muchos de los turistas, según nos comentan, no habían visitado antes Marchena ni conocían a los zurbaranes que presiden la sacristía de la parroquia. No, no lo conocía, vamos, lo conocía de hoy día por Pepe Marchena, pero lo que, vamos, no había estado nunca. ¿Y qué le ha parecido? Hombre, lo que estamos viendo de la iglesia y eso, el trozo que queda de ahí, de muralla, es que eso es digno de ver, vamos, muy interesante. Y la iglesia preciosa, vamos, que me ha encantado. Y no sabían y sabían que existían, que estaban aquí. No, porque yo a Marchena no he venido nunca. Y entonces, pues, vengo como se suele decir, como un niño recién nacido. Vengo ahora mismo mirando todo lo que hay aquí, como le pasa a todos los compañeros que venimos aquí, todos los vecinos. Aunque ahí estamos ahora mismo, hasta que nos lo ha explicado un poco en el coche, y nos ha dicho los clientes de Surbarán que hay aquí, los cuadros y esas cosas. Y lo hemos estado viendo ahora, que yo, por cierto, le he echado algunas fotos para verlo, para llevármelo de recuerdo. Es la primera información que tengo, porque nosotros allí en Boyuyo también tenemos cuatro tablas de Surbarán, que tampoco lo sabe mucha gente y yo la primera noticia de que aquí también había. A través de los ayuntamientos se contacta con los otros municipios, que son los encargados de reunir a las personas para conseguir un grupo formado por 55 personas aproximadamente. Los visitantes vienen en un autobús gratuito que el Ayuntamiento de Marchena ha puesto a su disposición. El primer punto es ponernos en contacto con pueblos que tengan intenciones de venir a conocer nuestro pueblo, con nuestra localidad. Entonces, eso es hacer un sondeo bastante amplio, con pueblos diferentes a los que ya han venido anteriormente aquí. Hay unos que son más lejanos, algunos de la Aljarafe, otros de la Sierra. Una vez que tenemos un recuento de estos pueblos, empezamos ya a elaborar el itinerario por el casco antiguo para ofrecerles un programa interesante. En el programa está incluido desde el desayuno, la visita por los monumentos, en este caso son la iglesia de San Juan, por supuesto a los zurbaranes porque se centra en la promoción de este pintor, la iglesia de San Agustín, la exposición de Cuyos Valera, y después el recinto del Palacio Ducal, Plaza Ducal y todo un paseo por el casco antiguo y exteriores por nuestro centro. Después también se le ofrece la comida en un restaurante, y después de la comida, pues distintas actividades que pueden hacer por cuenta propia, desde comprar nuestros dulces en distintas pastelerías, pasar por los conventos, tomar café en cualquier bar. La iniciativa, según nos informa desde la Oficina de Turismo, ha tenido una amplia aceptación por parte de los otros municipios, gracias a la promoción que está llevando a cabo el Ayuntamiento. Y que hemos tenido una respuesta muy positiva, incluso hay un pueblo que vienen dos autobuses, hay un pueblo que es Tomares, que vienen dos autobuses, que vienen 110 personas, y otros pueblos que también se han quedado con interés de poder venir otro día. Desde la Oficina de Turismo nos transmite que hay interés de seguir promocionando nuestro municipio por las demás localidades. Me consta por parte del párroco, don Tomás, que tiene muchísimo interés en que se dé a conocer, apoya toda esta acción cultural y esta promoción del Ayuntamiento, y yo creo que al unísono la parroquia con el Ayuntamiento va a dar un giro importante, creo que a Marchena, desde el punto de vista turístico, y en definitiva para la economía del pueblo. Iniciativas que no solo atraerían a los nuevos turistas, sino también a los que ya han estado empaseando por las calles de nuestra localidad, que no dudan en comentarnos que repetirían la experiencia. Sí, ¿por qué no? En cuanto me ofrezcan la oportunidad de poder volver, pues vamos, voy a volver. Si me traen, pues puede, vamos, que yo no sé si de tercera vez ni de otro día vengo otra vez. Pues nada, muchas gracias. Me gusta, me gusta, porque se ven muchas cosas que no se han visto, porque dicen, muy extranjero, pero es que aquí en España y en Sevilla y por todo esto hay muchas cosas que no se han visto nunca. Y bonito. Los que seguro que también repetirán son las muchas personas que han tenido la oportunidad de degustar hoy en la Plaza de Abasto los sabores del siglo XVII, los platos de duelos y quebrantos y olla podrida. Con motivo del aniversario de la muerte de Zurbarán, los visitantes y los marcheneros tendrán la ocasión de ambientarse en el siglo XVII a través del sentido del gusto. Durante los días 5 y 8 de diciembre, ocho establecimientos ofrecerán la degustación de estas recetas típicas de la época que inspiró a Zurbarán. En concreto serán Restaurante Caterin Rey, Bar Peña Bética, Marisquería San Miguel, Barrilla La Tranquera, Casa Manolo, Bar San Miguel, Bar Najo Camón, Bar Peña Sevillista y el Café Altillo.